Definitivamente esto ya es el colmo. Déjelo, déjelo, déjelo. Déjelo. El último año que trabajaste en clase te llamó en 2022, ¿oíste? Porque aquí tiene el celular a ella. Déjelo, déjelo. Oigo, yo le sigo a decir. No, no se lo quite, no se ha atrevido. Es respetuoso. Suéltala. Pero míralo. Para poder continuar con la historia, no nos olvidemos de la perrita. Sí, la que tiene el pañuelo rosado. Al parecer, presuntamente, hay dos mujeres acá, las cuales una está grabando y la otra es la que está siendo abrazada por parte del agente de tránsito. Las dos son hermanas y tienen un local, una droguería, así se le llamaría acá, y tienen pues una moto, la cual parquearon al frente de su droguería. Llegó el agente de tránsito y les iba a hacer o les hizo un comparendo por mal parqueo. Como estaban presentes en el lugar de los hechos, los agentes de tránsito no se podían llevar la moto, solamente el comparendo, pero tenían la grúa y ellas pensaron que se iban a llevar otros vehículos y, oh sorpresa, presuntamente, lo que se querían era llevar la moto de ellas. Sigamos con la historia. Él empujándonos, haciendo fuerza con nosotros, ya la moto estaba prácticamente dentro del local, él nos empuja y en ese momentico nosotros tenemos una perrita, esa perrita es como la hija de nosotros. La perrita se asusta y ella empieza a ladrar, en ningún momento podemos decir que lo agredió o él no puede mostrar señas de que la perra lo mordió porque es una perra, inclusive es de raza muy pequeña, ella lo que estaba era haciendo bulla, él le pega dos patadas, en ese momento mi hermana reacciona porque pues lógicamente nos duele y le empuja, le dice no me le pegue a la perra, no sea atrevido y en ese momento la verdad nadie se esperaba la reacción de este señor, saca, empuña su mano, saca y le mete un puñetazo a mi hermana en la boca, y le mete un puñetazo a mi hermana en la boca. Lógicamente pues la revienta, es un hombre, la mano de un hombre contra una mujer, nosotros no teníamos casco ni protección puesta, nada, le revienta el labio. Y era un tiempo de que el señor se fuera porque tengo entendido que él debió esperar a que llegara la policía porque hubo una agresión. El señor ayudado por sus compañeros también, que me parece muy mal hecho, él inicia la huida, nosotros nos acercamos a la moto grabando todavía, a quitarle las llaves de la moto para que esperara que llegara la policía. En ese momento él empieza a forcejear nuevamente con mi hermana, agredirla nuevamente, que es en el video que están las redes sociales, donde ella le quita las llaves de la motocicleta de él y empieza a forcejearla, inclusive un momento que lastimosamente en la cámara no se ve, pero varias personas están de testigos que él la encuella cuando se agachan, él le manda la mano al cuello para que ella le suelte las llaves. Él se percata que yo vengo grabando, me hace caer y pues me empuja. En ningún momento estoy diciendo que las propietarias de ese vehículo no tuvieran la culpa por haber parqueado mal su vehículo al frente del local donde tienen su negocio. Pero ¿cómo una infracción por mal parqueo puede llevar a un funcionario de tránsito a hacer esto? Vuelvo y lo digo, ¿dónde quedan las capacitaciones que se reciben constantemente? Y para no dejar esta información en el limbo y que de una vez rectifique la misma directora de movilidad lo que está hablando el señor Bitter, para que no se diga que es que me lo estoy inventando, vamos a ver qué dijo. Estos hechos son lamentables y él ya tiene en curso una investigación disciplinaria que efectivamente está en control interno y pues esta es otra que se llega. Si la denunciante lo hace ante la fiscalía, ¿esto también llegaría a una sanción más grande aquí dentro de su departamento? Eso ya es un resorte exclusivamente de la fiscalía donde la ciudadana está en todo su derecho a interponer las denuncias que crea pertinentes. En conclusión, el agente de tránsito sigue trabajando, lo que se hizo fue cambiarlo de zona y ponerlo a hacer labores administrativas o de escritorio, para que supuestamente no esté en el campo como tal. Desde mi opinión, ninguna autoridad de tránsito, ya sea hombre o mujer, debe tener contacto físico, ya sea con un conductor hombre o mujer y obviamente aplica igual para los conductores. Este tipo de procedimientos no deberían estar sucediendo. No sé si de pronto hay mucha presión por parte de las mismas, mismas direcciones de tránsito que hacen que algunos agentes o policías de tránsito estén enfocados en cumplir estas metas que les piden. Porque como todo trabajador debe haber resultados y esto no es algo que me esté inventando yo. Es que en cualquier trabajo es así. Gracias por compartir esta información y por el apoyo.